Otra vez tengo una consola retro en mis manos pero esta vez es un poco más completa y tiene hasta juegos de PlayStation 1 Esta consola emula juegos de Game Boy Advance, Arcade, PlayStation 1 y Super Nintendo Pero no voy a seguirles contando sino que vamos a verla, primero vamos a comenzar por la cajita La pantalla mide 5.1 pulgadas y los colores son los que puedes ver aquí Además viene con miles de juegos adicionales a los que ya les he mencionado Y en la parte de abajo podemos ver que tiene compatibilidad con H.264, tiene un cable USB Vamos a darle la vuelta, por aquí están algunos juegos de los que podemos disfrutar en la consola Por acá están sus especificaciones y el precio, a nosotros no nos costó $199.90, nos costó $179.90 Así que digamos que lo encontramos en oferta Supongo que este es otro color en el que puedes encontrar la consola pero a nosotros nos vino la de rojo con azul Y acá están los colores, vemos que hay de 4 GB, 8 GB y 16 GB Ahora vamos a ver que tiene por dentro Y lo primero que encontramos es la consola que ya les dije los colores en los que viene Viene los cables para conectar audio y video al televisor por si quieres verlo digamos de más grande Acá está el USB para cargarlo, no viene con un dado para cargar así que supongo que lo puedes cargar con cualquier dado Que tenga USB Y también viene con unos audífonos que son bastante simples, me recuerda a los audífonos de Apple De los iPods antiguos pero no pues estos son súper súper simples Vamos a dejar todo esto de lado y vamos a encender la consola Esta es la consola, en la parte de aquí tenemos los mini joystick que son algo duritos pero bueno En la parte de acá podemos ver los controles, el botón de encendido y de apagado, los controles de volúmenes La entrada para cargar, la entrada para insertar una tarjeta Este también es un, bueno no es un botón pero es digamos, se desliza para encender y apagar Y el puerto jack para los auriculares En la parte de atrás vemos los dos parlantes y esta versión es de 8 GB Como les dije hay tres versiones, la de 4, la de 8 y la de 16 Si bien el material es plástico no se siente tan feo al tacto Y ahora vamos a encenderla, voy a probar el botón de aquí porque No se me guste ese botón Ya ven que se está encendiendo Y esto es lo primero que vemos Tiene la aplicación de configuración, debe para ver videos También tiene una cámara que no la encuentro pero si tiene una cámara Ah los jueguitos, no Aquí tiene un buscador, tiene ebooks, videos, música, fotos También tiene para grabar audio Y el stopwatch que debe ser un reloj Vamos a bajar Aquí están los juegos que son los primeros, supongo que son los más destacados porque son los que salen primero Hay jueguitos de lucha, de guerra, de pelea Hay juegos de arcades Bueno ya, esos son todos los juegos que salen al comienzo pero ahorita vamos a ver que otros juegos nos ofrecen Y si te preguntaste dónde puedes encontrar los juegos que ya te mencioné que hay Están en la opción de browser que es digamos el buscador Les des clic con B Y vas a game donde le vuelves a hacer B Y aquí están todas las carpetas que puedes encontrar los juegos Y también te dice cuántos juegos hay Que vamos a ver con B otra vez Hay 97 juegos No los voy a pasar en todos Si quieres volver, les des clic a También hay juegos de Nintendo Entertainment Hay 765 juegos Hay juegos de Playstation que no son tantos porque solo hay como 9 Los juegos de Playstation no son tantos, solo hay 9 Algunos se repiten, vamos a otra vez Hay juegos de Sega que son los arcades Hay 1536 juegos Y por último tenemos juegos de Super Nintendo que en este caso son 246 juegos Bueno ya han visto que hay alrededor de 2000 juegos No los podemos probar todos porque son 2000 juegos Pero como la vez pasada en la consola que ya probamos y tenemos el video en el canal Si no lo has visto te lo vamos a dejar aquí Nosotros vamos a probar Top Gear Así que vamos a probarlo Si no lo has visto te lo potentially Tipo 166 juegos ¡Eh! Si no haces Tape Tape Si no haces Tape 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 Oh, de esta cera, pues Vamos a ser peor 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 Vamos a ser peor